Quiero saludarlos, quiero contarles qué estamos haciendo el día de hoy. Con motivo de la celebración del Día Municipal de los Corregimientos, la Alcaldía recorrerá las cinco zonas rurales de Medellín para conmemorar la labor de los campesinos. Hoy queremos extenderle un mensaje a Medellín. Tenemos cinco territorios rurales, cinco corregimientos. No podíamos dejar pasar este día tan importante sin reconocer esa importancia. Ese aporte que le hacen los corregimientos a la seguridad alimentaria de la ciudad, a la sostenibilidad de la ciudad, Medellín se piensa como una ecocidad, pero conservando la ruralidad. Por eso hoy, en este Día Municipal de los Corregimientos, quisimos ir a todos los corregimientos para contarle a la gente la importancia de conservarlos, de cuidarlos, de preservarlos. De la Alcaldía de Medellín, nosotros somos Natural Trip. Talleres literarios, exhibiciones lúdico-creativas, actividades deportivas y presentaciones de grupos de artistas son algunas de las actividades realizadas para llevar alegría a los habitantes de estas zonas de la ciudad. Muy interesante y muy bueno para el corregimiento, ya que por este tiempo de pandemia, por lo que estamos pasando, pues la gente ha estado como acongojada, triste, mucho encierro, y esto le trae un poco de alegría al corregimiento, le trae paz, gozo. Y más que ahora que estamos en la Navidad, que es un tiempo de regocijos, de fiestas y todo eso, pues esto nos alegra mucho ver esta música, esta cultura en el corregimiento. Estas actividades se realizan cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Por esta razón, el aforo de las dinámicas realizadas en los parques no supera el 30%. Por la fecha que estamos, sobre todo para los niños, porque con la cuestión de la pandemia, como no pueden salir, no nos los puede sacar por ahí, por lo menos viendo eso se divierten, pasan un rato agradable. Este domingo, los corregimientos de Santa Elena y San Antonio de Prado serán los lugares de la ciudad a donde llegará esta celebración. Los animales también se benefician de estos recorridos con procesos de esterilización, instalación de microchips y entrega de concentrado.